Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, al Rock del Pelado. Estamos a 24 de diciembre, estamos a vísperas ya de navidad preparando los últimos detalles, así que acompáñame en un nuevo video aquí en el Rock del Pelado. ¡Vamos con el intro! Hola mi gente Benita, ¿cómo están? Estamos a 24 de diciembre, como lo dije recientemente, estamos a vísperas de navidad y preparando los últimos detalles para esta cena navideña del día de hoy, de vísperas de nochebuena. Y lo que hice hoy día en la mañana, fuimos temprano con mi mamá a comprar algunos individuales a los chinos, así que ahí estuvimos esperando la micro, ¿cierto? Y haciendo las compras necesarias para los últimos detalles. Así lo que vamos a hacer ahora es armar un pequeño centro de mesa para ponerlo a la noche y que este lugar sea bastante mágico y se vea ad hoc con la decoración navideña. Así que acompáñenme en esto, en esta decoración que ya tengo algunas cosas para empezar. Así que los materiales que vamos a ocupar son una bandejita, algunas piñitas o coquitos de pino, unas velas a batería, algunos adornos, cintitas para decorar y guirnalda. Vamos a partir con este centro de mesa que lo primero que voy a hacer es darle un trenzado a esta guirnalda por alrededor de la cajita, de esta manera. No lo voy a dejar tan apretado para que se note que tiene movimiento esto. Y ya está. Entonces la cubrí entera con la guirnalda. No es la guirnalda que me habría gustado haber puesto, pero es lo que hay. Y estoy usando solamente materiales reciclables, así que todo esto ya lo he usado antes. Así que ahora lo que voy a hacer es ir viendo cómo voy a acomodar estas velitas adentro. Y, por ejemplo, esta está prendida. Hay que ponerle pila a la otra. Así que este que no tiene pila. Estamos listos con el adorno para la mesa a la noche. En lo que hay, está todo reciclable, todo reutilizado, pero la intención es lo que cuesta. Entonces esto va a ir de aquí, al medio de la mesa. Pero la idea es que no ponerlo ahora porque con el sol capaz que se me derritan las velas. ¿Sí, mi gente? Son las 11 de la noche. Estamos listos para cenar. Mira, luego estoy en un año nuevo. Ya mira. Tenera. ¡Mira! ¡Apúrense, apúrense! ¡Apúrense, apúrense! ¡Me abrí mis regalos! Matina, ¿lo viste? Yo estuve todo el rato ahí, esperando. ¿Pero te trajo muchos regalos? ¡Ya, dale! A ver, tiene que nombrarlos. Te los nombro al tío Bonchi. ¿Al tío Bonchi, dónde están? ¿Yo los nombro? ¡Para Martín! ¡Ah! ¡Déjala! ¡No! 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 ¡La suertecita de veras! ¡La tío Bonchi! ¡La tío Bonchi! ¡La tío Bonchi! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, tío Bon! De Amigo Invisible, para Héctor Vergara. ¡Tatita del Amigo Invisible! ¡Pero ábralo, po! ¡Ábralo! Toda la gente está esperando que abra su paquete. Vamos a buscar un próximo regalo. Dice Este dice De Julieta para Martín ¿A dónde está el Martín? Ven a buscar tu regalo Carajo, los ojos Ya, este te lo regaló La Juli A ver, a ver Este dice De Tío Yeye para Julieta Ya, Juli Ya, aquí hay otro Vamos a buscar este otro Nos vamos así más rapidito De Tío Yeye para Martín Mira mi regalo Eso pasa porque yo pedí una pita Pero no sé Este es de Yeye Este no es del Viquito Pascuero Este es del Yeye Que te lo regaló a ti Ah, tampoco que necesitaba uno Mira Dile gracias Yeye, dile Ya tengo para escuchar música Pero, ¿a quién tenés que darle la gracia? No se rompe Voy a darle un abrazo Para escuchar música No, no hay guitarra Se me ocurre que es ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? Un escuta Tenés que darle la gracia Mira Es más grande Vamos con el siguiente regalo Este dice De Julieta para Monchi Para Monchi Para Monchi Que lo abra Que lo abra Que lo abra De Julieta para Monchi De Tata para Julieta De Tata, del Tatita De los Tatitas para la Julieta Ya Este dice Del Amigo Invisible Para Mauri Ya Este sí Dice De Viquito Pascuero Para Martín Ya, Cumpita ¿Y este también es Del Viquito Pascuero Para el Cumpita? Sí Uy, este trajo Otro más viejo Pascuero Más grande Yo le dije A Viquito Pascuero Que se había contado ahí Ahí nomás ¡Ah! ¡No, no! Una Nerf Una pistola Nerf ¿Tira la tiran agua? No Tiran balines ¿Tiran? Tiran municiones ¿Tira otra? Ya, espérate Este siguiente regalo Es de Viquito Pascuero Para el Cumpita también Para Martín Ahí está Llamando por favor Díganme ¡No! ¡Oh! Ahí tenéis la pista ¿Viste? Ahí tengo Foto 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 Juli Este es de Papás Para Julieta ¡Ah! Lo abra ¿Qué? Uy, ¿vié ese regalo? ¿Qué es lo que es esto? Ah, no, es la otra Guarden la cintita que puedo hacer Focos Ay, te pegó Te pegó Te pegó ¿No? No, si aquí estoy dando una pista Por ahí están, por ahí están Ya, ya, ya Ya voy a jugar La voy a jugar Oh No ¿Qué es lo que es? La radio No Patines Patines de los duendes mágicos Habías pedido eso Julietita Y te habías portado siempre bien Ya vamos con el siguiente regalo que dice De amigo invisible Para AXA Este dice de Vivi Para Julieta De Tío Yeye Para Montserrat Para Monchi Dice de Yeye Para Gastón Es un paquetito pesado De amigo invisible O amiga invisible en este caso Dice para Marioli De Tío Yeye para Martín Otra De Tatita dice Para Monchi Para Monchi De amigo invisible Para Vivi Incluido gracias por los patines Para Gonzalo Pero no dice de quién De la mano No ¿Ah? No es lecho mía para esto Y falta el último De viejito Pascuero para Monchi También para Monchi Ya mi gente querida Hasta aquí El blog del Pelado Del día de hoy En Navidad Más que sea Una feliz Navidad Que el nacimiento De este Niño Dios De Jesús Inonde sus corazones Y Que la alegría De este nacimiento Llegue A su hogar A cada miembro De su familia Nos vemos en un próximo capítulo Cuídese mucho Peace out Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video